Y hablemos nueva vez de San Cristóbal, varias organizaciones sin fines de lucro denunciaron que el plan social de la presidencia le suspendió las ayudas y que tienen 10 meses sin recibir raciones alimenticias que utilizan para ser distribuidas a personas con discapacidad. Rafael Lara tiene los detalles. Más de 400 familias de personas con discapacidad física han dejado de recibir el apoyo del plan social de la presidencia. Esta institución, igual que otras instituciones de personas con discapacidad, teníamos más de 10 años recibiendo raciones alimenticias para estas personas con discapacidad que no trabajan y que están en una calidad extrema de pobreza. Entonces, la nueva directora del plan social de la presidencia ha suspendido, al parecer, todas las ayudas que llegaban del plan social de la presidencia al sector de la discapacidad. Dijeron que muchos de ellos resultaron damnificados por las lluvias caídas en San Cristóbal y que aún no han recibido ayudas del gobierno. Es algo como irónico lo que está pasando aquí en San Cristóbal, que la persona con discapacidad y San Cristóbal, una de las ciudades que ha sido más afectada realmente por los aguaceros, no le lleguen las raciones alimenticias. De verdad, le pido que tengan compasión de aquí. El pueblo dominicano tiene hambre. El pueblo dominicano necesita comida. Es una cosa demasiado grande cuando a usted le hace falta los alimentos. Danilo Medina, por favor, deje tocar su corazón, por Dios. Las personas con discapacidad explicaron que se sienten abandonadas y pidieron el apoyo del presidente Danilo Medina. El presidente es un hombre solidario, solidario y sensato. El presidente va a poner atención a este llamado porque estamos afectados todos los discapacitados. Yo mismo me beneficio de esto y estoy sin trabajo. Los funcionarios de aquí no se recuerdan de los pobres. Nosotros somos como los pavos en Nochebuena. Nosotros aquí somos abandonados como la basura, como los zafacones. San Cristóbal es la tercera provincia con mayor número de personas con discapacidad, con más de 60.000 hombres, mujeres y niños con algún problema físico-motor. Y la Fundación Leonardo Díaz agrupa a 5.600 personas con discapacidad. Rafael Lara, NCDN.